hola bebé hasta que mira que él usa su triciclo ya era hora y amigos y amigas el Dani ya anda en triciclo o como decíamos nosotros en el tricicolo dale para acá para acá para acá este triciclo se lo compramos a Dani nuevecito y está nuevo no se ha usado absolutamente para nada más que el tiguachi feo pues no le gustó y tiene como si son fanáticos de nuestros vídeos sabrán como más o menos en que tanto tiempo yo creo que lleva como andaba limpiando el patio y andaba el guacho bien aburrido y que le dijo que se lo convence de que se subiera y se subió más que no le haya todavía pedalearle así que ahorita vamos a terminar de limpiar el patio ¿de quién es este? ¿de quién es la bici? ¿de quién es? ¿de quién es? la bici es Dani es Dani la bici es Dani ¿y que tiene tu mochila? mira mira la bici trae una mochila la mochila trae una mochila la bici y tiene un tiburón tiburón bebé mira wow papá tira Dani papá súbete espérate chula que te la planche que te la pones ah ay dale bueno el medio cultural es como traumar a un niño para que hagan su mamá en un triciclo a tu naquilo que se subiera si no la pones incluso acá aquí aquí bien eso Dani para limpiarse todos y ya cuando le perdió el miedo dice vamos a la tienda dulces en la bici ¿dónde está la sombra? no sé tu nuevo miedo de dan desbloqueado ya desbloqueó no se quería aventar por ahí pero pues no ¿sabes volar o no? ya va a dar la vuelta ¿sabes volar o no? ¿te ha traído el morro? ¿qué le dan los dulces? la rana, la rana, la rana, la rana, la rana cari, pari, pari cari, pari mamá mamá, mamá 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 Porque también estaba chida esa, estaba bien bonita acá, pero como pensé que nunca la iba a usar, pues el último guay quedó tirado ahí. Dije yo, lo pensaba regalar a un guachi que sí lo usara, pero no hay duda de que todo lleva su debido tiempo. Venimos a la tienda de doña Berta y compramos dos coconas, dos negritos, yo ya me comí uno. ¿Ciel mil cerrados? ¿Qué hará? ¿Ciel mil? No, ¿cuántos? ¿Ciel mil cerrados? Vamos a ver con cosas que mi hija te rey. ¡Al bebé! Sí, el Dani se agarró su gelatina, mira dónde la pone ahí. Mira, mamá. Ahí te lo voy a amar, ustedes, métese. Métese allá. ¿Ese pan se lo compraste? No, tiene tiempo que se lo compre. No, lo usaba, estaban guardados nomás. Ahí está en la casa. Échala bien ahí, no se va a caer. ¿No se va a caer? Pues, lleva como se tapa, ya que crece un poquito más, lo vas a venir usando. ¿Hay recado para la mano? Ajá. Sí. Andamos paseando con Dani. Ya vamos para la casa, amigos y amigas. Tenemos una vuelta grande. Y aquí viene el Dani, bien contento en el triciclo. Aquí tengo mi botella y mi basura. Del mismo que me compré. Aquí también llevo los de Yars. Para que se vente una botanita. Levántate. Levántate. Te digo, te digo, pues chula, te digo. Dale, pues, levántala, pues, levántala. Ya ganan tus muchachos. Ey, ¿por qué siento los pies como que vienen aguados? Ya ganan tus muchachos. Ya ganan tus muchachos. Ya ganan tus muchachos. El guay, tira. Salón, ¿se acordaron de mí? ¿Por el día de reír? ¿Por el día de la mamá, Baxi? Ajá. ¿Quieres decir, mi amor? El Dani, toda la tarde estuvo con su triciclo. Y aquí en Muchu, pues, dice que le va a echar aire a la... ¿Cómo se llaman estas cosas? Estas llaman patineta eléctrica. Patineta eléctrica. Chá, eres eléctrica. Estas las miraba yo en los estados de Micha, allá. Sí. Tiene acá. Que andaba por las calles. No, el hombre era Baxi, como la levanté. Oh, es que te hubieras caído, viaje. Claro, que coches. Te hubieras caído. No, sí. No, están peligrosas. Oh, sí. Pues, sí, corren en Recesito. No, necesito de mucho cuidado. Sí, corren en Recesito. En realidad no son un juguete. Pues, es un... Es un transporte. Pues, de hecho, sí, no. No, sé, en serio. Pues, estas son de Luno, recargables. Recargables. ¿Cuánto le da una pila? A... A su madre. Dependiendo de cómo la usas también. Si no la usas nada, puede durar una semana, dos meses. Dependiendo de cómo la usas. Dependiendo de cómo la usas. Ya tiene que tener una masa. De historia. ¿Esta es tuya? Y aquella es el Muchu. Ya se vino a traer la candy. Le trajo toda la tienda. Y era nomás, hace puros jugos. Sí, jugos. ¿No le vamos a dar cervezas? ¿Ya o cerveza ya no? No, pues, no puede. Dice... Dice... ¿Qué nos dice el Jota? Mm, mm, mm. Mira, mamá. Anda en descanso el güey ahorita. ¿Estaba chiva, chiva? Lo bueno que la burra sin uso ahorita. ¿Pero no? ¿Cómo estás chingado? ¿Está bien reservadito ahorita? ¿Era? ¿Era? ¿Qué? 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 Ya llegó, como sabrán, ya llegó mi hermano Miche. Y, pues, ahorita lo que vamos a hacer, ah, Jota, voy por Toño. Porque tenemos que repartir la paquetería. Entonces, este día vamos a andar repartiendo. Por allá, ya ven que mi carnal se dedica a eso. A estar trayendo, llevando paquetería por ahí. Pueden mandarle un mensajito por si alguno está interesado por ahí. Y, pues, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar en repartir paquetería. Vamos por Toño para empezar a darle de una vez con todo. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer. Primero, lo primero, vamos a bajar todas estas cosas de aquí. Traje a Toño para que él me esté ayudando a trabajar. Porque ahorita, pues, la candy, como sabrán, la candy ahorita no anda muy... Bueno, dice la candy que ya anda puesto para trabajar. Dice, ¿cómo lo ves? No creo. No creo, amor. Tiene la pata mega jodida, entonces... ¿Para qué nos arriesgamos? No, no se la voy a jugar otra vez. Ahí viene. Mi chenete, no la vas. Soy yo, yo sueñaba la moto, tía. Tiene un buen. La laosa. ¡Levantala! Como si de veras. Me caigo. Si no, sí. Me caigo. Sí. ¿Cómo andas? ¿Te la has trañado, mamá? No. Yo voy a ver a candy ahorita. A la candy, pues. ¿Te llevándonos a dónde? A ver, ponlos a bravo, patrón. ¿Cómo estás? Sí, güey. Voy a llevar unos juguitos a candy. Yo no puedo pistear. Vamos a pistear nosotros por él. Yo no puedo, pero también voy a pistear. Esa es la lucha. No, no, no debo ser una ya, pero... Aquí estamos en México. Andamos poniendo la trailer para poder moverla, para poner todas las cosas que trajo en mi canal, aquí en este lado. ¿Te quita esta el caballoso? Con bonita pesadita, ¿eh? A ver, acá es el chavalón. Andando, pegando. Primera vez que manejo la camioneta con la trailer. Fue un reto para mí manejarlo. Lo bueno es que me acordé cuando manejaba el tractor con el molino. ¡Ay, cómo me ayudó! Dije, ay, cómo le doy la vuelta a esta cosa. Pero ya le pude dar la vuelta ya. No, tiene mucho act, pero... Pero sí un poquito medio complicado, porque ya tenía mucho tiempo que ya... Que no manejaba, pues, una... Pues algo similar a esto, porque la última vez que manejé era un tractor con un molino. Así que, pues... Es bueno que se le pude dar la vuelta. Ya está, vamos a ver qué es lo que trajo este muchachón ahora. El día de... ¡Ah, su máquina! Con razón la senté bien pesada. Con razón. Le voy a subir todo esto. Este era, esta una, aquí, aquí, en la otra caja. Aquí está, está fácil. Acá. Chales, con razón la senté bien pesadota, ¿sí? Todas las amistades. Chales. Hay un objetivo, pero el día de hoy ya. Dije nada más. ¿Qué tienes tú, muchacho? Ahora es muy grosero, ahora. Ahora, ¿qué tienes? ¿Está en vivo? ¿Ah, no es muy agresivo? Sí, está ahí en vivo. ¡Cana! Está jugando. ¡Está jugando! Que le prendan las velas a Kevin. ¡Ah! ¡No! No, digo que... Así es que yo dije al vato, pues, a la película. ¡Ah! Chales. Yo traigo este episodio. Mira, si quieres hay que bajar acá. Sí, yo te voy a abrir acá. Bueno, pues, amigas, ya vamos descargando la camioneta. Bueno, la traela y aquí nos encontramos con este carrito de golf que trajo mi carnal. Por aquí estamos viendo los paquetes. Y sin querer queriendo, mire uno. Y dice paquito. ¡Wow! Son dos paquitos. ¿Sí seré yo? Es que le faltó bloques. Le faltó que quiera bloques ahí. Entonces, pues, no sé, este, verán para mí. A ver. No hacen duda. Son dulces. Sí, para Dani. Y en escafe. Si es escafeinado, sí. Definitivamente soy yo. Yo tomo café descafeinado. Bueno, se acordaron de mí. Para la persona que me mandó este paquete, para este paquetito hermoso, el precioso que ven aquí, quiero mandar un besote bien puesto en el cachete. No sé quién me lo mandó. Nadie me ha mandado mensajes. Y, pues, bueno, agradezco su buena intención y el detalle. Qué bonito. Ya hicimos las primeras entregas de paquetería, amigos y amigas. Fuimos a Bejucos. Traigo la camisa bien, pero bien calosa. Porque he estado sudando. Y, pues, bueno, ya cargamos todos los paquetes de un área. Entonces, otro que voy a hacer. Voy a almorzar. Porque ya tengo hambre. De hecho, ya es tarde. Y vamos a entregar ahora para Kutzamala y Riva Palacio. Y, pues, también me voy a cambiar esta playera porque ya tengo bien fuera. Pero no más. Aquí está mi chula. Te veo como un perro de tortillas para que no las hicieras. Pero te he que te había olvidado que no tenemos más seca. A ver, ¿qué hiciste? Está seca mi pan. No me gustó que tocastes. Bueno, y se lo comió. Una iguanita en calma. Qué chulada más fría. Qué chula. ¿Te gusta mi iguana? Y aquí está el hermoso. ¡Mmm! 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 Qué chulada de comida, amigos y amigas. Y el aire acondicionado. Me está enfriando. Voy a tener que apagarlo porque incluso miren cómo se ve lo porcito. Cómo me lo trajeando para acá. Y como un caldo caliente no sabe. Bueno, frío. O sea, qué raro lo que dije, Iván. Bueno, lo bueno es que me entendieron. Un caldo tiene que estar caliente, no frío. Pues vamos a tener que apagarlo. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, gracias, príncipe. Yo también. Ay, nomás. Una cucharadita, chips de nariz, limoncito, cebolla y pues todo lo que se necesita para que esté muy sabroso esto de lo que ya está. Tras allá no están haciendo la carretera. Aquí nomás están las máquinas trabajando. Aquí en... ¿Tu patadillo? ¿Tu patadillo? Oh, salitre. Ahí viene el salitre. Es que esta calor me tiene bien aturdido. ¿Es la carretera? Esta es el material. Aquí tiene la arena. ¿Era en la carretera? Oh, sí, mira. Oh, mira, mira cómo lo mal. Está arrancando el pedazo. Oh, no. Ah. Ah. Están rompiendo. Ay, sí. ¿Quién fuera ahí? Ahí está tu tío, el de Juan Perico. Estamos aquí mirando que valieron más los discos de aquí, los discos de... ¿De música? Del brazo, del brazo. Dígame, abuela Chabela, cuando me subaba, tienes el disco rayado. Yo hasta me revelaba un disco rayado. ¿Y cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó entonces? Lo que pasó es que se me acabaron los frenos, pero la chequeé y se traían bastante balatas. Pero como venía demasiado cargado, no aguantaron y me rayó un disco. Y las balatas, ahí tengo las balatas nuevas, me las compré allá. Compré las balatas, yo pensé que iban a llegar, pero no, no llegaron. ¿Y la morena? Está bien, no me pasa nada. ¿Cómo ahora? ¿Qué tiene que ver todo eso con Candy? Nada, ya se lo olvidó. ¿Qué tal? ¿Estás tomando? No. ¿Qué? Regresame mi suero, güey. Mira, la gente, oh, pues tú grabate, más. Sí, yo grabé. Es una bolsa llena de juguilla y no me callo. No me llaman. ¿Qué te llamas escupido? Tiene hasta salir. Pueden hacer peca a el muchacho. ¿Cuál? No, güey. ¿Y lo que pasa es que le vas a una bolsa de juguilla? Le viene la bolsa. Mira, gracias. Déjame decirte, gracias, Michelito de la mera. Es que ahorita me divino. Mira, vayan a ver mi video. ¿Qué dijiste, guachigo algo? ¿Qué? 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 Pero, ¿por qué le dices que se cae? No, es que espérate, coño. Espérate, no te aproveches tanto de las macarenas. Mira, pues, mira. Es que vino Michel aquí, la mera, a felicitarme. La mera, que felicitarme, no me vino a... ¿Por tu cumpleaños? Estáis. Pero tú estás malo, tú no puedes tomar, ¿por qué estás tomando? No estoy tomando. Salud, saludo. No hay que se teme. No, no. Mi agua de fruta está aquí. Mira, mira. Acá está, ten. Así le dije yo al policía. ¿Lulfiro? ¿Eso no es mi agua de fruta? ¿Lulfiro? Ni porque está bien rasguñada con tus dientes, mira. No, está bien dado. Que te hagan cuatro, que te hagan cuatro. Ahí, ponte en cuatro. Dice el policía. No, no, no. No dice. No, no, no. Ok. Mano, para atrás. No me quedes casuar, Paquito. No, 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 no. Ok, esta es mía. Esta es de Toño. ¿Esta de quién es? Del mecánico. Ok, esta es de Michelle. Esta es mía. De Toño es esta. ¿Esta de quién es? ¿Dónde está el mecánico? Viejo, ¿estás tomando esto? Sí. ¿Estás tomando? No, no quiere un labio, ¿no? Dice que no está tomando. La tarea es rasguñada de los dientes que la anduvo chupando. Allá tiene esta labial ahí. Está creñadito, ¿ah? Mira, güey. Ya me imagino ustedes. ¿Qué malas influencias son ustedes? Yo no te ofrecí. Yo me voy a ir publicando. Yo te llevé a sugerito. Yo le llevé a sugerito. La mía de verdad. Yo soy testigo de eso. Cálmate, tú. Y para acabar de chingar, ni le pagué mi pago. Entonces, don Paco pago pelota, mío. Oh, gracias a don Paco de la O por sus juguitos. Mi carnalito, la mía de verdad. Ya, güey, regresa, porque si puedes tomar, güey. Ya me dicen, ya mira que si puedes. ¿No puedo tomar? No, es que mira, la mía de verdad, apenas me estoy componiendo y la mía de verdad. A ver tu pata. Ah, se me mete ya. Ajá, la mía de verdad, y yo le quiero. Mira, yo no puedo tomar porque la mía de verdad, me tengo que estar cuidando. ¿De quién? Del alcohol, no puedo, alcohol, no, nada. Pues de a mí, dí. Tú, 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 ¿qué opinas? Que está tomando él, no respeta las reglas. Y saludos a Lorena. Te mando dinero, ¿qué pedo? No, es que la mía de verdad, saluditos a esta suscritora de YouTube. La mía de verdad, saluditos, saluditos. ¿A cuál canal estás suscrita? A Michele Vlogs. No, ¿cómo me confirmas tú eso a mí? A ver, quiero que me enseñes pruebas, porque ahorita todo tiene que ser con pruebas, firmado y papel. Sí, es mentira, es mentiroso. Entonces, háblale, ¿está tomando o no? No, yo no sé. Yo de 12 veces para atrás, a mí se me olvida todo. Está un poquito que hay un... ¡Habla aquí! De la cara del chaval, el chaval mecánico acá. Compito Manuel, la mamá. Están medio enojados. ¿Están enojados, papá? No, no. No, en serio. La calorita, yo. Sí, va. Pero acá no está caliente aquí. No, y la media, de verdad, no está tan caliente. La media, de verdad, y por hacer Altamirano, la media, de verdad, Altamirano está calentísimo. Pero... No, está fresco. ¿Qué pasó, Chulo? No, no, tú, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya fresco? Chulo, ¿cómo? Güey, soy tu tío, güey. ¿Qué también? ¿Qué también? Sí, me interesa a tu tío. ¡No hay, güey! No hay nada. No hay nada. Yo respeto a tu tío, güey. Soy tu tío. Yo respeto a tu, guache. ¿Qué también? Yo respeto a mí. ¿Por el guache? Guache, guerrero, eh. Pensé que no era tuya el agua. ¿Qué pasó? A ver, déjame, Liffy, ve en la cámara. ¿Te equivocaste? Ey, esa no es tuya. ¿Por qué estás agarrándose a veces que no es tuya? Esa no es tuya. ¿Por qué la estás agarrándose? ¿Tú no puedes tomar? No, es la mía, esa es la mía. ¿Dime, Soas? ¿Tú no puedes tomar tú? Es la mía. Pensé que tú no pudieras tomar, güey. Te va a escudrir la pata, güey. Te voy a meladar, güey. Y yo... Y yo bien, güey. No, 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 no. No, 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 no. Tú no puedes tomar. Es menchilada sin menchilada de fresca, Liffy. ¿Estás tomando cerveza, no? No, es menchilada sin el alcohol, chulo. Así se las tomaba después de tu camarada que teníamos. Recuerda, menchilada sin alcohol, de fresca. La fresca pura, fresca. No, que no era tuya. Pero es sin alcohol. No me la perdonan nada. Ay, Diosito. Y pues como darán amigos, también la gente, pues nos darán unos regalitos. Vamos a ver, ya no he mirado qué son. Pero son regalitos que por ahí, gente que nos mandaron. Si no fueron los instructores, fueron los tiros, que es lo más seguro. Y esto es lo que quiero ver, que obviamente nos mandaron. No sabía bien, porque se han dado los equipados, pero está ya. Ya nos ocupamos. Aquí tenemos unos seriales. De la marca Luz, 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 Chars, o como se dice que se pronuncia. Esto yo nunca los he probado, así que no sé que aceptan. No sé si estén buenos o no. Si ustedes ya los han probado, pues díganme si están o no están buenos. Pero pues vamos a probar, porque se ve que están más o menos. Por este lado tenemos... A ver qué nos mandaron por aquí. Vamos a decir, partícito y partícito. Tengo que ver esto al final. ¿Qué? Ok, si no me equivoco, estas son pastillas para las verduras, para la acidez. Se preocupa por mi salud, ¿estás? Aquí nos vean. Aquí nos vean. Aquí nos vean. O sea, es una persona misteriosa. Que vean. Fue. Ah, su masa. ¿Vale? MeSPare. Patee aquí para los cabones. ¿Debo ver? ¿Debo ver? No. O sea, la escupeja. Americano. Ok. Ok, tenemos dos también paquitos, o sea es mi proyecto, voy a dar como quiera, ¿no? Y por aquí nos mandaron, otra de cereales, ahí nomás, nos mandaron dos cereales, de la cocón, cocua, pepe, pepe, no sé cómo, y esta de acá, los coffee mates, el Nescafé, y esto para saludos, no sé, realmente no sé quién fue el que me mandó este paquete, no sé quién fue la persona misteriosa que me mandó esto, por ahí me encargo, ponen en los comentarios, yo fui, paquito, yo fui, pero sin que me mientan, eh, quiero agradecerles por estos detallitos que me mandan, la verdad, la verdad, se los agradezco de todas las personas, mucho más de poder acordar de los otros, que Dios me bendiga. Hola hijo, ¿qué pasó? Azul. Azul. ¿Qué es esto? Ten. ¿Qué es esto? Ten. ¿Qué es esto? Ten. ¿Qué es esto? Miren amigos, nos encontramos aquí en la tienda, la mujer vino a ayudarle a la doñita, a su tío general. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le compro el sueño. Lo agarró. Se lo compro, no le hace daño. Vuelvo a tomar agua. ¿Esta no es agua? Es un power, es un dator. Dale poquito porque no sé, es muy recomendable, dale a los niños y cosas. Tú lo has hecho, tomarlo. Mira, 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 mandarle a todos locos. Ahora todos tatoados, mi guachi. ¿Mi papá? Adentro. ¿Qué vas a hacer? No, no. ¡Hum! ¿Qué pasó, no? Que ella no quiere dar su trabajo, pero tienes que mantenerme. Ah, ¿por qué más trabajas? ¿Ah, ella? No, ella está guapa. Ella viene volada. Ahorita vinieron a un señor, con una señora, a comprar cervezas. Y que se las doy. Los dice reír a todos y le voy a dar buena venta. Es que estás divertido tú. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, 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 no.